Hola y bienvenidos, hoy voy a estar preparando un rico caldo de pollo guisado con chile guajillo, acompáñenme. Voy a comenzar por poner a hervir 9 tazas de agua en una olla. Una vez que el agua hirvió le agrego el pollo, le agrego dos dientes de ajo, media cebolla y alrededor de dos cucharaditas de sal. Tapo la olla y dejo que hierva por alrededor de 12 minutos. Mientras tanto voy a cortar las verduras que le voy a echar a mi caldo de pollo. Aquí tengo tres zanahorias, las voy a pelar y las voy a cortar en pedazos grandes. Corto en pedazos grandes tres papas rojas. Corto tres elotes en cuatro pedazos cada uno. Parto dos chayotes en pedazos grandes. Corto dos calabacitas en pedazos grandes. Aquí tengo alrededor de 20 ojotes. Los voy a cortar a la mitad, pero primero les quito las puntas. Corto en pedazos grandes la mitad de un repollo. Estas son las verduras que yo le voy a poner a mi caldo de pollo, pero ustedes le pueden poner las verduras de su gusto. Ya pasaron como 12 minutos que el pollo se ha estado cociendo. Le voy a sacar el ajo que le puse, la media cebolla y le voy a sacar la espuma. Voy a comenzar por agregar las verduras que tardan más tiempo en cocerse. Agrego a mi caldo las papas y el lote. Voy a tapar la olla y voy a dejar que se cosa por alrededor de 8 a 10 minutos. Mientras tanto voy a asar tres chiles guajillos y tres chiles de árbol. Desveno los chiles y los pongo a remojar en agua por 10 minutos. Ahora voy a agregar los chayotes y las calabacitas a la olla y voy a dejar que se cozan por alrededor de 5 minutos. Agrego a la licuadora los chiles remojados, un cuarto de cebolla, dos ajos, una pizca de cominos, una taza de agua, una cucharadita de sal y muelo. Voy a agregar a la olla las verduras que tardan menos tiempo en cocerse. Agrego las calabacitas, los cejotes y el cilantro y voy a dejar que se cozan por alrededor de 5 a 7 minutos. Mientras se terminan de cocer las verduras yo voy a guisar el chile. Aquí tengo una cazuela ya con aceite, ya que calienta le agrego el chile pero primero lo cuelo. Y para hacer uso de todo el chile que molí le agrego media taza de agua a la licuadora y se la agrego a la cazuela. Ahora nada más dejo que hierva como por tres minutos. Ya que hirvió el chile se lo agrego a la olla. Agrego el repollo y muevo con una cuchara. Y por último pero no menos importante le agrego media cucharadita de orégano, le muevo y pruebo mi caldo. Si a ustedes les hace falta un poco de sal le pueden agregar a su gusto. Ahora solo voy a dejar que el caldo hierva de 5 a 7 minutos hasta que ya las verduras estén bien cocidas y suaves. Este caldo ya está listo. Miren nada más qué bonito se ve. La carne está bien suavecita y también las verduras. Si te gustó esta receta suscríbete a mi canal para que recibas nuevas recetas. Gracias y hasta pronto.